Mirá patas, grischa, mirá patas, mirá patas, grischa, en la universidad, tú eres tu sabidino, tú eres tu sabidino, y vená, y ven más, buscadla, buscadla entre tantas, que en el cielo está, y siendo tú, hoy, con su maldidad, un es tu sabidino, un es tu sabidino, y ven más, y ven más. Buscadla, es el ser Jesús, y ven más, y ven más. Gracias.